En Pueblo Nuevo se realizará este viernes 8 de julio una donatón de alimentos para ser entregados a los damnificados por la temporada invernal en esta localidad de San Jorge. En este municipio cordobés son más de 500 familias afectadas en los corregimientos Cintura, Puerto Santo, Nueva Esperanza, El Chipal y El Deseo. La administración municipal pidió a todos los comerciantes y ciudadanos con mejores condiciones que hagan sus aportes porque los esfuerzos municipales se quedan cortos y la ayuda nacional no aparece. Estamos haciéndole un llamado a toda la ciudadanía, a las empresas, a todo el mundo para que se vincule con una donación para poder asistir a estas familias que están padeciendo hoy que lo han perdido todo, no tienen de dónde echar mano para poder subsistir. No sin antes decirles que el municipio con los recursos que tenemos vamos a hacer un aporte para poder subsidiar a esas familias que son aproximadamente 500 familias entre los 5 corregimientos.